Deja tu mente viajar a ese mundo al revés, ven a volar Oye tus ojos de ir y cantar a la vez, sé que tú lo haces bien Crea en tus dedos, hoy puedo sin miedo a perder Mirarán bien tus pies, si lo haces bien, llegar a tu momento y el mundo caerá a tus pies Deja tu mente viajar a ese mundo al revés, ven a volar Oye tus ojos de ir y cantar a la vez, sé que tú lo haces bien Crea en tus dedos, hoy puedo sin miedo a perder Mirarán bien tus pies, si lo haces bien, llegar a tu momento y el mundo caerá a tus pies